Música ¿Qué hacen en la plaza con una frazada tapado? Así a frío Perfecto, pero ¿qué? ¿Saliaron de la escuela? Cuéntenme un poquito Sí, salimos hace... a las 8 y media salimos de la escuela y vinimos para acá a tomar mástico con la frazada Bueno, escuchame, ¿qué pasó en la escuela? ¿Tienen calefacción? ¿No tienen algo? Eso estaban contando recién fuera del micrófono En el salón justo que nos tocó hoy no teníamos calefacción ¿Campió por una cuestión de protocolo de COVID? Porque antes se acuerdan que hacían eso, que se aireaba No, creo que porque no funciona Ajá, bien, perfecto Bueno, y de las 8 de la mañana, 8 y media que están acá Sí, de las 8 y media 8 y media, bueno, ¿y se van a quedar toda la mañana o van a esperar a entrar? Hasta las 1 ¿Y van a ir con la frazada del colegio? No No, no, no creo que nos dejes intentar con la frazada Desde muy temprano me imagino que usted está levantando cartones Sí, 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 todos los días ¿De qué hora arrancó hoy? Sí, arrancó de las 7 y media hasta el mediodía Bien, perfecto, bueno Día de mucho frío, 4, casi 5 grados bajo cero esta mañana ¿Lo sintió? ¿Ayer lo sintió más? No, 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 hay que estar bien abrigado, nada más ¿Y en la moto se puede estar bien abrigado? Sí, hay que estar bien abrigado, nada más Hay que abrigarse bien y no tenerle miedo al trabajo Eso es el problema, nada más Hay que ver, hay que ver Yo no tengo problema, para eso no tengo ningún drama Bien, bueno, ¿cuántos años tiene usted? ¿Una persona grande? O sea, ¿hace mucho tiempo que trabaja? No, hace 4 o 5 años, pero yo tengo un montón 68 tengo yo Así que con esto y la jubilación más o menos tiro Bueno, José le hago una consulta Cuando ando en la calle, le ofrecen algo calentito ¿Un pedacito de pan, algo para comer con estos fríos? Sí, sí, siempre, siempre hay alguno que... ¿Que le ofrecen? Sí, 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 sí ¿Que le ofrecen? ¿Café, mate cocido, mate? Sí, sí, sí Bueno, mate no se puede compartir, pero por ahí le preparan uno especial No, no, sí, sí, no hay problema No hay drama por eso, estamos bien Decime, ¿de qué hora están trabajando? De las 8 de la mañana Bueno, ¿cómo sobrellevan este día frío? Bien, está dando calor, laburando un poquito ¿Hacen el reparto por todo Junín la zona? Solo Junín, solo Junín hacemos nosotros ¿Y con algo calentito o el tema...? Con café hace un rato para entrar un poquito en calor También comen, me imagino, algo como para ir... Todavía no comemos nada, pero sí, sí Por ahí hay una facturita, comemos Bueno, hoy y ayer días muy fríos ¿Qué día los sintieron más? Hoy se sintió más porque arrancamos la mañana Ayer arrancamos la tarde ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!